participó de los homenajes a la santa limeña el presidente de la república pedro pablo kuchinsky llegó hasta el frontis de la catedral de lima para escuchar la misa oficiada por el cardenal juan luis cipriani por el aniversario número 400 de la muerte de santa rosa de lima el mandatario se mostró alegre en más de una ocasión saludó al público efusivamente e incluso entregó una ofrenda de flores a la imagen de la patrona de américa antes de la misa el cardenal juan luis cipriani se tomó un tiempo para saludar al jefe de estado y al ministro del interior carlos basombrío durante la homilía cipriani en un intento de poner paños fríos a la polémica en torno a sus declaraciones contra algunas ministras a las que calificó de respondonas reconoció el papel decisivo de la mujer en la sociedad incluso pidió un aplauso para todas las mujeres siempre siempre la iglesia ha tenido una particular delicadeza y cariño porque nos viene de la madre de dios la virgen maría desde pequeñitos hemos aprendido que la mujer tiene un papel irreemplazable en la vida de un país de una familia de una sociedad yo quiero con el recuerdo de tantas y maravillosas mujeres que les brindemos un aplauso a esa tarea de la mujer la mujer en su casa en la política en el trabajo en donde dios lo llama al ser consultado sobre el mensaje del cardenal pedro pablo kuczynski realizó el siguiente comentario yo creo que él dio un sermón muy bonito muy conciliador en otro momento el presidente resaltó la necesidad de equipar a la policía nacional para que puedan realizar un mejor trabajo en el cuidado de la ciudadanía muy importante apoyar a la policía darles condiciones de trabajo mejores mejor remuneradas con salud y pensiones tras la misa el mandatario se despidió de la gente para luego dirigirse a el palacio de gobierno